Estamos celebrando este quinto domingo de cuaresma. Estamos llegando a través de la radio y la televisión a todos los hermanos de la diócesis en este tiempo tan difícil, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento social, que a todos nos cuesta mucho. Y entonces, creo que las lecturas de hoy son un enorme desafío para encontrarnos con un Dios que está cerca, con un Dios que acompaña este momento difícil por el que estamos todos atravesando. La lectura nos habla de Jesús y sus amigos. Los tres hermanos, María, Marta y Lázaro, eran muy amigos de Jesús. Y creo que hoy, una vez más, tenemos que pensarlo a Jesús así, como nuestro amigo. Nuestro amigo que acompaña los momentos lindos de la vida, nuestro amigo que acompaña los momentos duros. Todos tenemos algunos amigos con los que nos contamos las cosas más íntimas. Todos tenemos algún amigo con el que hemos llorado juntos o un amigo con el que hemos brindado, hemos tomado una cerveza y nos hemos reído juntos. Jesús es el amigo más íntimo. Jesús es el amigo con el que podemos contar en todo momento. Y por eso, en estos días difíciles, en estos días de pandemia, creo que tenemos que renovarnos en la esperanza, volviendo a restablecer esta relación con Jesús. Con Jesús, mi amigo. Con Jesús que está cerca. Con Jesús que me ama. Con este amigo que no me juzga. Con este amigo que sabe que a veces en la vida no todo me sale como me gusta. Con este amigo que sabe que la peleo todos los días. Por eso, así como María, Marta y Lázaro sienten la amistad de Jesús y Jesús siente la amistad de estos tres hermanos, les propongo que en estos días difíciles podamos sentirlo a Jesús amigo. A Jesús que está cerca. A Jesús que nos acompaña. A Jesús que me abraza, que me sostiene y que me renueva en la esperanza. La segunda idea, me parece, hablando en este tiempo, también, es que Jesús, cuando se entera que su amigo está enfermo, no va inmediatamente a Judea. Y uno podría decir, Jesús tardó dos días. ¿Por qué? En este tiempo también de pandemia, lo que nos gana es la ansiedad. Nos gana la impaciencia. Todo lo que queremos para hoy, ya, perfecto. A veces queremos un delivery de Dios. Sentimos que Dios me tiene que dar respuestas inmediatas a todo lo que nos pasa. Y Jesús se toma su tiempo. Los tiempos de Dios, lo habremos escuchado alguna vez, no son los tiempos de los hombres. Creo que hoy, esto de que Jesús parece que tarda, en realidad, nos tiene que animar a crecer en la paciencia. A crecer en la esperanza de que puede tardar, pero que no abandona. En este tiempo, a veces la ansiedad nos lleva a vincularnos con los demás de manera más violenta, más agresiva. Pidámosle entonces a Jesús, amigo, que también nos ayude a entender cuáles son sus tiempos, que no son siempre los nuestros. La tercera idea, compartiendo este hermoso evangelio, según San Juan, es que en un momento, ya, estando en el lugar y habiendo sabido que su amigo Lázaro murió, Jesús llora. Jesús llora. El Papa Francisco insistió una y mil veces con que al mundo le hace falta llorar. Pero para llorar, primero me tiene que doler lo que le pasa a mi hermano. Que estemos con un aislamiento social no significa que me desentienda de lo que le pase al otro. Estar aislado no significa cerrar las puertas de mi corazón al que más sufre. Y por eso, creo que es un buen tiempo también para que el dolor del otro atraviese mi corazón, para que provoque llanto, para que pueda llorar por lo que le pasa al mundo. Y que ese llanto sea una oración. ¿Por qué no? Que ese llanto sea mi oración a Dios. Porque aparte el llanto es fabricar lágrimas. Y tener lágrimas es la posibilidad de limpiar la mirada. Y si limpiamos la mirada, podremos juntos ver qué podemos hacer. Porque tendremos un horizonte más claro. Que ojalá en este tiempo también el dolor de los hermanos nos conmueva. Que no crezca ni el individualismo ni el egoísmo. Que el aislamiento social no me haga desentenderme del que sufre. Sino que al contrario, su dolor sea el mío. Y entonces, su llanto sea mi llanto. Y de esa manera, limpiando la mirada, buscar juntos horizontes de esperanza. La cuarta idea que pensaba con este Evangelio de hoy es que en algún momento Jesús dice quiten la piedra. Parece que Jesús para hacer el milagro nos necesita. Y así es. Jesús nos necesita. Jesús nos ama tanto que nos quiere parte de su equipo. Nos quiere parte de esa gran comunidad que Él está siempre soñando construir. Y entonces nos da una tarea. quiten la piedra. Pienso que en este tiempo hay piedras que tenemos que sacar de nuestro corazón. la del egoísmo, la del individualismo, la de me importa nada. También la piedra del miedo, la piedra del pánico. ¿Cuántas piedras que tenemos que sacar para que Jesús haga el milagro? Y también creo que hay piedras sociales. Piedras que quizá durante mucho tiempo en nuestro país nos han aplastado. La piedra de la piedra de la piedra. La piedra de la grieta que nos hizo ver a los hermanos como enemigos. La piedra de la exclusión y de la pobreza. Que haya hermanos que son descartables y desechables. La piedra de los prejuicios que nos hace ver también a los demás, a los que son distintos, como adversarios. Que ojalá también hoy escuchemos esta orden de Jesús, amigo. Quiten la piedra. Quitemos las piedras del corazón. Cada uno sabrá cuáles son sus piedras. Tomémosnos este tiempo también para rezar más y entonces poder hacer como un proceso interno de decir yo quiero quitarme estas piedras de encima. Y también pidamos por las piedras que aplastan a nuestra Argentina. Porque Jesús quiere hacer el milagro. Y termino. Creo que en realidad Jesús ya está haciendo el milagro. Porque Él nunca nos abandona. Él está. Como dije al comienzo, Jesús, amigo, no nos deja solos. Y creo que está en cada hermano que está con su ambo en los hospitales trabajando. Está en cada hermano que con su uniforme nos está cuidando y nos está diciendo quédate en casa. Está en cada voluntario de Cáritas o cada voluntario que tiene ganas de trabajar desde su fe, desde su idea política y que quiere pensar en los demás y llevarle un bolso de mercadería. Está en cada familia que hace el enorme esfuerzo de quedarse en casa aunque a veces casa es muy pequeña. Está en aquellos que cocinan todos los días para llevar una vianda de comida a nuestros abuelos. Jesús ya está entre nosotros. Está haciendo el milagro. Solo nos pide que sigamos quitando las piedras. Él es el amigo. El que está cerca. El que llora nuestros dolores. El que llora nuestras tristezas. El que se toma su tiempo pero el que nunca nos abandona. Que ojalá hoy también sintamos cada uno de nosotros que Él es la resurrección y la vida y que más allá de todo la muerte no tiene la última palabra porque creemos en un Dios que vive y un Dios que como Lázaro también con nosotros quiere hacer el gran milagro de la vida. Seguramente estamos todos deseosos de poder participar de la misa físicamente. Estamos todos deseosos de poder recibir los sacramentos. Aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Como dije Jesús es mi amigo y no se desentiende de nosotros ni nos va a dejar solos. Más allá de que en este momento difícil no podamos acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo de manera sacramental les pido a todos que abran su corazón. Que quitemos la piedra. Jesús quiere entrar. Y entonces vamos a hacer una oración de la comunión espiritual para que sientas de verdad que Jesús está en tu vida. Que en este tiempo no lo podés recibir sacramentalmente pero es amigo. Y los amigos en las buenas están pero especialmente están en las malas. Así que seguro hoy está con nosotros. Quitá la piedra y dejemos que Él haga el milagro. Señor Jesús creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora ven espiritualmente a mi corazón. Como ya has venido te abrazo y con todas mis fuerzas me vuelvo a Ti. No permita que jamás me separe de Ti. Amén. Vamos a recibir la bendición de Dios. Recibir la bendición de Dios es como recibir un gran abrazo de Dios que en este momento a todos nos hace falta. Esto de tener que saludarnos con el codo o a la distancia seguramente nos duele o nos cuesta no estamos acostumbrados y entonces añoramos saludarnos con un beso con un abrazo. Por eso vamos a experimentar ahora en esta bendición el abrazo de ternura de Dios. De este Dios que está cerca de este Dios que nos invita a quitar la piedra del corazón porque quiere hacer el gran milagro en nuestra vida. De este Dios amigo. Vamos a hacer llegar esta bendición a todos a los que están internados a los que están presos a los que están solos a los que están lejos. Que sea una bendición de Dios que podamos sentir quienes están escuchando la radio mirando la televisión pero que también llegue aún a las personas más alejadas que sientan que Dios en este momento difícil está con nosotros. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga que nos cuide y nos proteja el que es la resurrección y la vida el que es nuestro amigo el que está siempre cerca el que llora nuestras lágrimas y también nos dice que es la resurrección y la vida y nos da la esperanza de que vamos a salir adelante todos. Nuestro buen Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén. Nos podemos quedar en paz y vamos a cantarle a la Virgen a nuestra Madre que también en los momentos difíciles está como toda mamá a esta Madre de todos a esta Madre que nos encuentra que nos hace sus hijos y le vamos a decir juntos. Virgen de la esperanza en nuestra marcha danos tu luz queremos ir contigo por el camino que abre la cruz Madre del pueblo por dulce dos por el camino de salvación que en nuestra patria rey de la paz en la justicia y la libertad Madre del pueblo conduce dos por el camino de salvación que en nuestra patria rey de la paz en la justicia y la libertad una libertad y la libertad que en nuestra patria tanproveita y la libertad pero si decís en nuestra patria AN de salvación yablubいた losvem eman